Sí, llorando pena. ¿Cómo es eso? Y claro, digamos que una visita de cortesía, planteo algún jardín que tiene para inaugurar el señor gobernador, desde la época de Macri, y bueno, nosotros contribuimos con el tema de las veredas y todo lo que hace el estacionamiento de ese establecimiento. Así que simplemente coordinando a ver cuándo él va a inaugurar y digamos cosas que son elementales. Después, bueno, siempre hay pases de factura en esto, cuestiones recíprocas, digamos, tanto de un lado como del otro, y bueno, cada uno tiene su fundamento. ¿Qué factura se puede contar? ¿Hay alguna que se pueda contar en el aire de una radio y que le haya pasado a usted o que él le haya pasado? No, yo le critiqué, fundamentalmente, acá salieron a hacer parques eólicos de todo tipo, por cualquier lugar donde la provincia puso el dinero, y nosotros, Cutarco, teniendo el parque, teniendo el terreno, y teniendo las mediciones que exigen, que son dos años de mediciones, a través del INTI, no fue tenido en cuenta. Entonces, esto fue una guachada política. Y que, en definitiva, termina redundando en la gente. Entonces, ahora hemos tomado algunas series de proyectos que quien les habla lo encabeza ante Nación y lo único que ha pedido es que los proyectos que sean de Cutarco pasen por el municipio, no por la provincia. ¿Y el gobernador te pasó a vos alguna factura? Y sí, obviamente, que ese se sentiría más acompañado si yo cada vez que yo tomo una medida yo estuviera en consolancia, porque después aparece otra oveja negra de la manada que también se suman al carro, ¿viste cómo es esto? ¿Quiénes serían esas otras hojas negras? Y hay otros municipios que después se hacen los guapos y resulta que llega a fin de mes y ahí tienen que andar tirando la gorra, ¿viste?, para que llegara a pagar los sueldos, ¿no? Porque a veces en política pasa esto también, es decir, para tener independencia de lengua hay que tener independencia económica, porque si no te someten. José, vos más temprano señalabas esta situación en la ciudad de Neuquén distinta también de lo que pasa en la provincia, ¿ves que ahí se está jugando otra cosa más relacionada con alguna interna política? No, no, en ese terreno no voy a meter, yo creo que lo tiene que resolver el movimiento popular neuquino cada partido resuelve lo suyo, es una cuestión que afecta mucho porque la ciudad tiene una densidad poblacional importante y que mueve la aguja al momento de tener que tomar medidas, ¿eh?, a nivel nacional y cuando viene el presidente, el agente de salud, le pedimos de nación esto, esto, esto y aquello pero resulta que después queremos hacer todo turismo y abrir todas las puertas que se puedan entonces hay que ser consecuentes con esas cosas.